Primero explícame cómo hiciste para quedarte encerrada. Tu hermana. Genial. El quinto. Corazón, vení de este lado porque no te escucho. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Me podés abrir que quedó la hermana de alguien acá encerrada del lado adentro del edificio? Hola. Ya está, ahora le hablen. Hola, gracias. De nuevo.